Adorá junto con nosotros, cerrá tus ojos en el lugar donde estás, estás en tu casa y acompáñanos, adoremos juntos a Dios, porque Él está en medio de nosotros. Dime santo, oh cordero, inmolado en la cruz, nuevo canto, levantaremos, aquí en su trono está. Dime santo eres Señor, digno y santo, oh cordero, inmolado, en la cruz, nuevo canto, levantaremos, al quien su trono está. Santo, 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 Dios todo poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, sana el gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris está vestido, tu voz resuena como un trono. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único creer. Santo, 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 es todopoderoso, quien fue, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, sana el gran yo soy, Señor, eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todo poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, sana el gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Amén. 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 Amén.